En el recinto del Consejo de Pueblo Bello se posicionó al personal municipal para el periodo 2020-2023, Roberto Marín Fonseca, luego de obtener el mayor puntaje en la prueba que requiere este cargo. Bueno, después de un cierto proceso que se hizo con la universidad, logramos obtener un buen puntaje para poder ganar y después de una entrevista también que se hizo en el Consejo Municipal, pues logramos hoy posesionarnos ya como parte del equipo de trabajo del municipio de Pueblo Bello, como personero municipal, representación del Ministerio Público y pues queremos decirle a la comunidad que en este personero vamos a encontrar un trabajo serio, de constancia, vamos a velar para que se cumpla la Constitución y la ley y que vamos a hacer las cosas ajustadas a esos principios como lo manda la Constitución, como ya lo he dicho, trabajar fuertemente por los derechos, no solamente como decimos acá de los bunachis, sino también de la Jurisdicción Especial Indígena porque todos, todos al final es una sola población, somos colombianos, pueblo bello, vamos a sacarlo adelante. Marín Fonseca es abogado penalista y se ha desempeñado como defensor en la Jurisdicción Especial Indígena, conocedor de este territorio del Departamento del Cesar. Asimismo aseguró que la elección se dio luego de un proceso que se hizo con una universidad, logró obtener un buen puntaje y luego de una entrevista que se hizo en el Consejo Municipal, logró posicionarse como parte del equipo de trabajo del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Hombre, la elección del personero nosotros ya lo recibimos con un 90% del proceso cursado, es decir, la Fundación Universitaria de Antonio Nariño, la UAN, ya había sacado los actos administrativos y tal como lo establece el reglamento interno de la corporación y la ley que reglamenta esas elecciones, se realizó la práctica de la entrevista a través de una comisión accidental que creamos para tal fin y las cuales pues desarrollaron todo el acto, hicieron también el informe correspondiente a la mesa directiva. Ahí le puedo contar que, bueno, desde la universidad ya venía con un 67, 67 puntos de los 100 posibles del proceso, de los 10 puntos faltantes, es decir, del 10% faltante, acá una vez se aplica el procedimiento de la entrevista, logra 7 de los 10 puntos. Hemos declarado la elección del personero municipal, ahí tenemos el acta también de posesión y la juramentación que se llevó a cabo hace unos minutos. Creo que alrededor de 24 o un poco más se postularon y pues a medida que iba avanzando el proceso fueron menguando y así sucesivamente fueron haciendo los filtros y al final pues obtuvimos este logro y esperamos hacerlo bien.